En este video queremos explicarles cómo clonar un repositorio existente, crear un nuevo proyecto y subirlo a Git. Cómo pulear cambios, cómo comitear cambios y cómo resolver conflictos. Para esto yo ya tengo mi pequeño repositorio, se llama Tutogit, que tiene un .cproject y un .c. Entonces lo que hacemos para primero clonar y bajarnos toda esta información, vamos a dar Eclipse. Vamos al explorador de Git, esta botina de acá. Clonamos el repositorio. Acá nos va a preguntar el URI, que lo tenemos acá al costado, que podemos copiar. Cuando lo pegamos, se nos completan estos valores y nos pide el usuario y contrasear. En este caso, bien. Esto significa que lo podemos agarrar y nos pregunta dónde lo queremos guardar. En nuestro caso, en home, utn, ceo, git y tutogit. Y además, como nosotros tenemos ya el .project ahí adentro, vamos a importar todos los proyectos. Terminamos. Bájalo. Bien, necesito bajar. Y ahora nos aparece que tenemos el repositorio de tutogit. Si nos fijamos, ahora vamos a tener en home, utn, ceo, git, tutogit, lo mismo que tenemos en el repositorio. Como le dijimos importar, si vamos a la perspectiva de C, podemos ver que directamente tenemos nuestro proyecto con nuestro .c. Y eso es como clonado. Ahora, si nosotros quisiésemos crear un nuevo proyecto, como probablemente tengan que ser al principio. Lo que uno hace es, clic derecho en la perspectiva de C, en el proyecto de explorado. Nuevo. Proyecto de C. En este caso le vamos a poner primer proyecto. Vamos a hacer un hello world. Pero no vamos a usar la locación de defecto. Vamos a usar utn, ceo, git, tutogit. Vamos a crear una nueva carpeta que se llama primer proyecto. Adentro de esta carpeta, le damos ok. Y nos dice, este directorio ya existe. Cosa que está bien. Le damos a decir un hello world para ANSI C. Vamos a finish. Nos genera esto. Con nuestro srci.c. Y además están acá dentro los .project. Que necesitamos para que la próxima persona que baje pueda importar directamente. Pero como ven, acá hay una diferencia entre este corchete, este que tiene corchetes y este que no tiene. Esto es porque nosotros cuando lo creamos desde Eclipse, todavía no le dijimos que necesita subirlo por git. Entonces lo que vamos a hacer es clic derecho, team, share project. Lo vamos a compartir con git. Nos preguntarán que git, que este es el mío que tenemos. Así que vamos a hacer clic derecho. Entonces ahora nos aparece en corchetes. Bien. Ahora, ya sabe que tiene que subirlo ahí. Entonces vamos a cambiar algo. Vamos a escribir hola mundo. Vamos a guardar. Y ahora le vamos a decir, quiero subirlo. Para subirlo, uno hace clic derecho. Team. Commit. Y nos dice. Primero, le voy a poner un mensaje. Probablemente nos pregunte el autor y el committer primero. Pero yo ya no tengo zetapeado. Y nos dice que archivos queremos subir. En nuestro caso queremos subir el punto project y el punto src. El punto cd. Entonces uno pone commit. Ahora bien. Aparece una flecha para arriba diciendo que hay un cambio. Pero si uno va a git. No aparece esto nuevo que hicimos. Esto es porque los commits son locales. Entonces yo tengo algo para subir. Eso es lo que indica la flecha para arriba. Entonces lo que uno tiene que hacer es pushar. Si uno va al repositorio. La perspectiva de git. Puede hacer clic derecho. Push to upstream. Termina de pushar. Esto significa que pushó bien. Y si volvemos a github. Podemos ver que está en nuestro primer proyecto. Ahora. Yo lo subí como Florius. Pero estoy conectado como Evil Florius. Entonces supongamos que. Nuestros compañeros. Hacen lo mismo que hicimos nosotros. Y editan. Por ejemplo. A hola mundo. Y le dicen. Hola mundo. Acá. Y sacan. Esto. Y ponen una en internet. Hacen un commit. Con un texto. Si lo quieren hacer desde la página. Entonces ahora tienen. En internet. Esto. Si uno va. A su eclipse. Se fija que. Esto todavía no cambió. Esto es porque. No están siempre conectados. Git. Con git. Con git. Eclipse. Con git. Entonces lo que uno tiene que hacer. Siempre al principio. Es hacer el clic derecho. Pull. Y esto nos va a traer todos los cambios que encuentra. En este caso. Nos trajo un solo cambio de. Mejorando código. Por Evil. Cuando lo baja. Uno puede ver. En su punto project. En la perspectiva C. Si quiere. Que cambió. Efectivamente. Lo que uno necesita. Ahora. Supongamos que. Nosotros agarramos. Este código. Y cambiamos a esto por. Multiplicar. X. Y lo guardamos. Pero al mismo tiempo que. Nos estamos haciendo esto. Antes de comitear. Nuestros compañeros. Van. Acá. Y cambian esto. Al mismo tiempo. Por. Este código. Entonces. En internet está esto. Nosotros nunca hicimos el pull. Y queremos comitear. Este nuevo cambio que hicimos. Entonces hacemos. Clic derecho. Team. Commit. Queremos editar el punto C. Hacemos commit and push. Directamente. Y lo que nos va a decir es. Que hubo un error. Porque. Eclipse. No sabe cómo manejar. Que uno haya cambiado esta línea. Y otro haya cambiado la otra línea. Para hacer. Es para poder resolver ese conflicto. Lo que uno tiene que hacer es. Ir a la perspectiva de git. Pulear. Y ahora ve acá. Esto. En el head. Tenemos el multiplicar por dos. En el branch master. Tenemos. El build voice. Entonces. Uno lo que intenta hacer es. Arreglar este. Este conflicto. Entonces. Lo que uno puede hacer es. Clic derecho. Clic derecho. Team. Merge tool. Siempre van a usar el head. Que es desde donde lo bajan. Así que pueden poner. Donas que ganan. Le dan ok. Y van a ver. Y van a ver esto. Esto significa. En la mejorada de sintaxis. Está esto. En el pit rules. Está esto. Entonces. ¿Con cuál nos queremos quedar? Supongamos que nos queremos quedar con este. Pero. Queremos también ponerle un comentario. Entonces ahora tenemos un nuevo commit. Que es la mezcla entre los dos. Para hacer que. Eclipse sepa que. Resolvimos el conflicto. Lo que hacemos es. Vamos a el archivo. Que necesitamos. El archivo que está conflictado. Que nos lo marca con este. Punto rojo. Y le decimos. Clic derecho. Team. Add to index. Esto es. Resolví ya los conflictos. Y nos va a aparecer más sencillito. Ahora que ya tenemos. Una versión. Sin conflictos. Lo que tenemos que hacer. Es. Clic derecho. Team. Commit. No guarde el archivo. Le damos que sí. Nos dice. Este es. Por defecto el commit. Vamos a escribir. Y hacemos. Commit and push. Entonces ahora tenemos. El mejorado de sintaxis. Y el margeado. Son dos commits diferentes. Y si vamos a. El C. En internet. Podemos ver que está. Una mezcla entre los dos commits. Bastante interesantes que se pueden hacer. Desde el clipse. Es hacer el clip derecho. Team. Show annotations. Nos va a preguntar si queremos que el quicklif display. Vamos a decirle que sí. Entonces podemos ver en el costado. Quién hizo qué cosa. Entonces si ponemos vemos acá. Vemos que en el commit que dice rebase de tuto. Lo hizo florius. Que esto lo hizo del merge. Etcétera. Otra forma de poder ver. De comparación. De quién hizo qué cosa. Podemos ir allí. En todo el repositorio. O. En el cliente. En el punto C. Clic derecho. Show in. Perdón. En el eclipse. En el. I. Clic derecho. Show in history. Eso lo tengo acá. Entonces podemos comparar. Cualquier voz commens. Por ejemplo. Quiero comparar. Este commit. Este commit. Con control. Clic derecho. Con pena. Entonces podemos ver. Igual que. Como son los problemas. Que había en un lugar. Y que había en el otro lugar.